Katie Ledecky está pronosticada para ganar la prueba de 1500 por el margen más grande en la historia de la natación olímpica femenil, a menos que la italiana Simona Cuadarella nos dé una sorpresa. En las Olimpiadas de Londres de 2012, Katie Ledecky fue la que nos sorprendió a todos. Con tan solo 15 años, calificó a la final olímpica en el 800 metros scroll con el tercer mejor tiempo. Faltando solo 50 metros, Ledecky iba abajo del récord mundial y adelante de la mejor nadadora de la historia de España, Mireia Belmonte, por 3 segundos y medio. Logró ganar con más de 4 segundos de ventaja, pero ese año el récord mundial se salvó por 31 centésimas de segundo. Con un futuro tan prometedor, las expectativas terminan acabando con la mentalidad y la carrera de los deportistas adolescentes. Pero Ledecky es diferente. Ledecky estaba por convertirse en la nadadora más dominante del mundo. El año siguiente en el mundial de natación, competiría en 3 pruebas individuales y un relevo. Especialmente en estas pruebas de distancia, las nadadoras preparan su estrategia todo el año para administrar la energía y poder cerrar la prueba con mayor velocidad. Ledecky no administra su energía. Ella dice que todas las distancias son un sprint. Unos sprints más largos que otros. La técnica es la que le permite a Katie ahorrar energía. Da muy pocas patadas por ciclo de brazada. A veces, una patada por ciclo. Con los brazos tiene un ritmo de galope. Esto significa que solo un brazo hace desliz. Así entra en un ritmo no muy estético, pero constante. Sus músculos del tronco y de los brazos están perfectamente adaptados a aguantar esta técnica por grandes distancias. Con tan solo 16 años, ganó las 4 pruebas en las que nadó. El mundo vio el 800 y el 1500 más rápido de la historia de la natación femenil. Durante los siguientes cinco años, la dieta de Ledecky se basó principalmente en récords mundiales. Récord tras récord tras récord tras récord tras récord. Medalla tras medalla tras medalla. Desde los 400 hasta los 1500 metros, ningún récord estaba a salvo. Ni siquiera sus propios récords. En las Olimpiadas del 2016 en Río, sabía que no tenía competencia en el 400 y en el 800. Así que decidió bajar a la prueba de 200 metros para comparar sus superhabilidades contra las legendarias nadadoras de distancias más cortas. Sara Sjostrom, Emma McKeon, Federica Pellegrini, Bronte Barat y Charlotte Bonnet. Al no tener una velocidad tope tan alta como la de ellas, pasó sus primeros 50 metros en quinto lugar. Ya para los 100 metros iba en segundo y tomó la delantera faltando solo 50 metros. Solo que en esos últimos 50 metros es cuando la sueca dorada Sara Sjostrom hace su ataque. Ese año ganó el 200, el 400 con récord mundial, el 800 con récord mundial y el relevo de 4x200. Después de 14 récords mundiales y 5 medallas de oro olímpicas, nunca hemos visto a Ledeki competir en su prueba más dominante en un escenario olímpico. En Tokio 2021 es la primera vez que se nadará la prueba de 1500 femenil. La nadadora activa más cercana a Ledeki está a 20 segundos de alcanzarla. Eso es más de 30 metros. Lo más cercano a este acontecimiento pasó en la rama varonil en 1924, cuando Boyd Charlotte ganó el 1500 por 34 segundos con un tiempo de 20.06. El récord actual de Katie es de 15 minutos 20. En las olimpiadas pasan muchas cosas inesperadas. Así como la primera vez que Katie nos sorprendió, no sabemos si la campeona mundial Simona Cuadrela u otra nadadora nos pueda dar una sorpresa. Lo que sí es seguro es que hasta el momento existen solo 2 personas con 5 medallas de oro olímpicas o más en pruebas individuales de natación. Michael Phelps y Kristina Gerzegui. Seguramente veremos a Ledeki unirse a este selecto grupo de 2 personas. Ya tiene 4 medallas de oro individuales, solo le haría falta ganar el 200, 400, 800 o 1500 para unírseles. Si te gustó este video y no has visto el de Ian Thorpe, da clic aquí. O si quieres aprender como nadar mejor, da clic aquí. Nos vemos ahí, nada rápido.